¡Hey! El Hijo del Pilo. ¿Qué es lo que es mi gente? Bendiciones. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia. Muchas bendiciones para ti que me escuchas. Alofoque, Santiago Matías Alofoque, anuncia que va a sacar el programa Alofoque Radio Show del aire. Increíble. Pero pienso que esto es un huevo de Alofoque. Un huevo. Esto es un media tour de Alofoque. Que no es verdad que Alofoque va a sacar el programa del aire. Esto es un show más. Yo no creo en esta política. Él siempre tira sus ganchos para hacerse más viral, para hacer tendencia. Y él va a aprovechar espectáculos públicos para él recortarse más de ahí, para disparar más su plataforma, para hacerse más tendencia y más viral. Este es un objetivo que él tiene. Porque no creo que Alofoque, una vez lo anunció hace muchos años atrás, que también lo iba a sacar. Y fíjense que ha seguido más potente. Es un media tour que él hace. Y no creo en ese huevo que él está poniendo ahora, para que la gente lo vea brillante ese huevo. Y lo vuelva a tendencia y lo vuelva a viral. Alofoque, escuchen lo que dijo Alofoque en esto no es radio, que también pertenece a sus compañías. Escuchen lo que Alofoque dijo en esta llamada. A partir de hoy no habrá programa, ya. Ay, Vita. Esa es la pregunta que nos hacíamos ahorita con Alí David. Porque una cosa es que tú planteas tu retiro, pero ¿y los otros talentos que están en el programa no pueden continuar con el programa? Escuchen la víctima, escuchen el papel de víctima, señores. Escuchen, escuchen. Pero yo nunca pude, nunca pude, ahí fallé. Hacer que Alofoque radio funcione sin mí. Delegar. Si yo no estoy ahí, no creo que el programa tenga el impacto sin restarle méritos a los demás compañeros. Lo siento por Vitaly, que se quedó en el aire la pobre. Está aprovechando el momento para decir, yo soy el papá, yo soy el creador de esto. Los demás son chatarra. Yo soy el que tengo las ideas y todo. Yo soy el inicialista de este patrón. Está aprovechando el momento para llamarse el papá del podcast y del VIEW. Seguimos. Pero no, a partir de hoy no es Alofoque, ya no existe el programa a partir de hoy. Y entonces, gurú, veremos República Dominicana sin atracos, sin accidentes de tránsito. Los dominicanos... Fíjate, como él no puede ocultar la burla. La sonrisa se le sale en la palabra. Porque él sabe que es un media tour, que es un show, que es un huevo, que está él promoviendo ahora para dispararse más fuerte cuando regrese. Otra vez, quizás está con otro diseño. Pero ellos van a trabajar en silencio, mi gente. Oye, eso no se va a caer. Eso es cotorra de él. Eso es cotorra de él y de quien lo diga. Eso no se va a caer. Pero venga acá. Escucha la sonrisa como se le sale a él porque él sabe lo que está haciendo. Él es un artífice. Eso hay que reconocérselo. Él sabe maniobrar y aprovechar los momentos. Este momento que le está regalando espectáculo público a él, donde él se está victimizando. Yo soy la víctima aquí. A mí es que me quieren atropellar. Mi contenido está limpio. Busquen los videos que están ahí. A ver si es verdad que está limpio. Cumpliendo con todas las reglas. Nadie se pasará en rojo. Los motoristas andarán con su casco protector puesto a baja velocidad. Vamos a ver qué pasa con el país. Papel de víctima completado de Alofoque. No podía disimular su risa. Quiso actuar bien, pero se le salió su par de risas. Está ahí en lo que estaba diciendo. Papel de víctima completado. Vamos a ver qué pasa. En un par de días. Él dice que se retira, pero sabemos que no es así. Sabemos que van a venir más potentes. Van a venir quizás con otras ideas. Pero Alofoque en Radio Show va a seguir. Porque ya esta historia se ha repetido otras veces. Así que dejen su show y dejen su cosa. Que lo que se busca es tendencia detrás de esto y view. Esto es lo mismo que el contenido que se está promoviendo. El contenido del consumismo. Y esto es lo que se busca. Es viralizar este tipo de llamados. Vamos a ver qué pasa. Alofoque, Radio Show. Esa marca no se va a caer. Ese nombre vuelve. Usted puede aportar a eso. Usted puede aportar a eso. No crea nunca que se va a caer. Bueno. Un milagro de Jesucristo. Nada más. Bueno, compa. Sígueme en mis plataformas. El Hijo de Pilo. En YouTube. El Hijo de Pilo. Mi plataforma es Instagram. Hijo de Pilo. Vamos a ver que siga cacareando este huevo. Foque. Espectáculo público. Tú supiste.